Por allá Camilo García también, ¿estás con micrófono Camilo? ¿Tenés micrófono cerca? Acercá tu micrófono así nos contás algo antes de irte. Sí, en realidad, les agradezco que tengamos este momento para encontrarnos de los distintos lugares, de gente que representa a la cultura, al periodismo, de gente que es querida o, bueno, querida por la gente y que la gente nos escucha. Entonces me parece que, si bien de a ratos mi papel es un poco adormecido con respecto a la realidad porque represento a una parte del periodismo que se dedica al entretenimiento y, bueno, a pasarla bien un rato, quiero mencionarme como que quiero reconsiderar un poco mi carrera y en lo posible, en la medida que me sea posible, también doblar un poco mi compromiso, mi responsabilidad a partir de algo que me pasó cuando yo era chico y, bueno, que mi viejo me enseñó a luchar por este país y desde que tengo cuatro años que tuve un poco una bofetada que me enseñó a tratar de leer de qué se trataba un poco el mundo y cómo estaban planteadas las cosas. Entonces le quiero hablar a ustedes y también a la gente que ojalá que nos tomemos de la mano como argentinos, que no nos dejemos engañar por el poder que ha hecho una fiesta con el hambre de la gente durante muchos años y que tenemos que acompañar a Cristina al proyecto y tenemos que levantar la mano cuando tengamos algo que pueda ayudar a alguien a iluminarse un poco. Así que, bueno, también agradezco a 678 que realmente a mí me ha puesto delante la posibilidad de canalizar un montón de inquietudes, de sensaciones para compartir y que creo que le ha pasado mucho a toda la gente del país. Más allá del rating, tres puntos, cuatro puntos, yo sé que en todo el país la gente lo está mirando y la gente tiene este programa como su bandera, así que adelante y a no bajar los brazos más que nunca ahora. Gracias.